Música 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 Ey bienvenidos a este nuevo video Soy Mikecrack y estamos de vuelta en Stick Fight con los compas Trolly, Víctor y Timba Hola Pero que hacéis Oye Música Música Bueno pues la cosa es que estamos de vuelta en Stick Fight Y os voy a reventar a todos por no dejarme ni presentar ¿Qué sois los que os presentáis? Música Oye, no me ignoréis que se os estoy amenazando Música Queda todo el mundo, tengo una escope... ¡Ostras, con... Jajajaja No timba es por tarche Abajo Arriba Pero victor que no se balancea Tienes que subirte a la caja Y subir y bajar Ah vale aquí 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 Abajo Ahora nosotros Abajo Ahora tú Abajo Ahí ahí balanceamos el barco Vamos Ahí 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 Se puede se puede No estoy moviendo yo No 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 Esto no 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 Como ha vivido Pero como lo has hecho trolley Eh balanceo balanceo Abajo Arriba Abajo Abajo Arriba carlo darle darle Abajo Darle darle Abajo No 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 Que bueno escondita No 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 Que me estaba salvando ¡Eso es! ¡Tú vale, tú! ¡Eletro eliquillo! ¡Eso tan bonito! ¡Voy! 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 ¡Quítate de aquí! ¡Que me vais por tu culpa! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Para que vuelvas! ¡Que bueno! ¡Y tú también! ¡Te admito que soy el rey del escudo, eh! ¡Escudo para siempre! ¡Ahora! ¡Pum! ¡Pum! ¡Que escudo tan bueno, vai! ¡Es que creí que me ibais para adelante! ¡Hala, que me ayuda a colocar! ¡Guardao! 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 ¡A veréis! ¡Guardao! ¡Guardao! ¡Por que siempre vivo certísimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Te. ¡Toma! ¡Toma! ¡Tengo la Corona! ¡Tengo la Corona! ¡Tengo la Corona... ¡Oye! ¿Que as... ¿ division de losmeos ARRIBA?! ¡A tomar! ¡Toma! No voy a confeder con el perro ¡Pitchos! ¡Cuidado! ¡Pitchos! 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 ¡Aquí! ¡Súbite aquí! ¡No! ¡Anj active! A ver quien aguanta mas No vale pegarse Uy Es verdad pero si os podeis quedar aqui para siempre Claro Ah vale vale A no ser Pues ya esta yo me quedo aqui No a no ser Nooo No porque me da la otra hoja Pero que me da la otra No No me ha pinchado Tranquilo ya saco tu cuerpo timba Se ha acabado de ir Oye oye Limpiando la escena del crimen Limpi a limpia Rolly Rolly tu crees que se puede subir arriba Si se puede subir sube sube Uy Me has encallao Ahora si te vas a morir Sii Pero a mi no me esquivas Pero dejame No bueno ahora quiero tu corona No puedo tirar esa cosa Se han matado a todos Si seguro No Que 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 Te voy a romper, eh Esa cadena se rompe A ver quien se atreve a estar mas tiempo aquí de abajo A ver yo me la juego ¿Ajuegas? Te peinado con la mala Que va, es un paintball Mira Vítor, para ganar tienes que hacer esto Arriba, abajo No, 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 tienes que darle a la tecla de abajo ¿Quieres probar ahora tu, Timba? No hagas caso, no hagas caso No hagas caso, tu del abajo que ganas No, pero tienes que darle abajo Si? Si, mira así, arriba, abajo No, no, no Trolli, hoy he puesto la tele y decía las noticias que hay riesgo de desprendimiento Oye, cuidado que hay mas desprendimientos Tiempo Pobre tu, ¿es útil de las palabras Víctor? Disparame, vay adiós No, 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 no Uff, los desprendimientos que malos son, eh Oh, son malísimos los desprendimientos No hay nada peor que los desprendimientos, eh O los vídeos de Ryu Son peor Oye, cuidado, a donde disparas No, no, no Trolli Y otra vez ganas sin querer No me gustan los desprendimientos Oh, 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 mirad, 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 mirad Arriba, abajo Arriba 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 Abajo Arriba 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 Y abajo Arriba 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 Y abajo Arriba Sube, sube, sube si te atreves Espera, espera ¡Uy! ¡El que esté abajo! ¡Está muerto! ¡Pues, pues estás abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yiii! ¡Siii! ¡Uh! ¡Trolly yo no he bajado ahí! ¡Esos barriles explotan! Yo no, porque yo lo floto, mira ¿Ah, sí? A ver, explotanos ¡Adiós, Timba! ¡Adiós, Trolly! ¡Aaah! ¡He gané! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Qué tramposo! ¡No! ¡¿Qué haces ahí?! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Que te quedes ahí campeando! ¡Uh! ¡Toma! ¡No! ¡Trolly, cáete! Trolly, ¿qué haces? Voy a esperar hasta que me salga un arma de esas que súper rebotan y entonces te voy a rebotar el arma ¡Es Spider Trolly! ¡No sé que te caigas antes! ¡Trolly, Derman! ¡Trolly! Yo lo tengo más fácil para aguantar aquí, ¿eh? No vas a durar tanto. No, porque ahora va a empezar a caer unos pinchos ahí ¿Dónde estás tú? Que no, que no O sí Con unos pinchos Yo no voy ahí, baja todo por mí ¡Pero suéltate si no vas a subir! Dispara para arriba así caen para abajo Es verdad, a lo mejor hay caída Sí, claro A ver, espera Arriba A ver ¿Te imaginas? ¡Oh! Un escapitazo, chaval Yo estoy 100% seguro ¡Uy! Una de esas te va a dar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya veremos! ¡Mira, mira que nada! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Cuidado con los pinchos! ¡Para por mí! ¡Si eres hombre! ¡Soy perro! Y ya verás cuando me toque el arma que quiero Tres diamantitos más tarde En algún día te caerás O sea, yo solo tengo que quedarme aquí quieto ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo? Se está cansando que ha de estar más abajo No, esto sigue igual No, no, te estás cayendo Es que no quieres pararte con la escopeta Porque me voy a caer ¡Oh! ¡Oh! ¡El arma! ¡El arma que yo quería! ¡Polinito! ¡No! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow